El servicio de agua potable ha quedado suspendido en Huánuco a causa de un derrame de petróleo en el río que abastece a la ciudad. Vamos a ver todos los detalles. Con perifoneos tratan de calmar el malestar y la incomodidad de la población huanuqueña, que desde hace cuatro días está sin agua. Familias enteras realizan largas colas para poder llenar sus baldes, ollas y todos los recipientes que puedan contenerla. Y es que un camión cisterna completo de combustible se volcó por un abismo de 100 metros y cayó al río Tingo, afluente de ligueras, contaminando las aguas que abastecen a la ciudad de Huánuco. Las primeras pozas colectoras presentan rastros del combustible derramado, lo que pone en peligro la salud de la población. Los representantes de Seda Huánuco indicaron, mediante un comunicado, que el agua que salga en las casas deberá ser utilizado para limpieza y no para consumo humano, y que el servicio se restablecerá luego de realizar el control de calidad en laboratorios especializados. El accidente dejó sin vida al copiloto del cisterna, mientras que el piloto se recupera en un hospital local. ¡Gracias! ¡Gracias!